Albu Caramanga fue más que su rival de principio a fin, los locales se divirtieron con el balón y superaron al temido equipo bogotano de Saeta, hasta ayer único invicto de la Liga Profesional de Fútbol Sala. Dos goles de Jonathan Toro, dos más de Jesús Gualdrón y uno de Ángelo Caro sellaron el triunfo santandereano para poner la serie a favor. El descuento visitante fue obra de Juan Páez. Ahora se jugarán dos partidos en Bogotá. Real Bucaramanga deberá ganar por lo menos uno para ser finalista, teniendo en cuenta que en esta instancia la diferencia de goles no existen de desempate.